Solo algunos tacos se ven bien viajando en tren. Este es el informe y pronóstico del tiempo, proporcionado por el Servicio Meteorológico de la Armada Nacional y orientado a las actividades marítimo-portuarias. Temperaturas extremas de hoy martes 4 de noviembre. Valparaíso tuvo una mínima de 13 grados dos décimas a las 6.15 de la mañana. Una máxima de 19 grados a las 12 horas. Viña del Mar registró una mínima de 10 grados nueve décimas a las 6.40 de la mañana. Y una máxima de 18 grados cuatro décimas a las 14 horas. Temperaturas extremas probables para mañana miércoles 5 de noviembre. Valparaíso tendrá una mínima de 12, una máxima de 18 grados. Viña del Mar tendrá una mínima de 11, una máxima de 19 grados. Pronósticos para mañana. Valparaíso, Viña del Mar, nubosidad parcial. Oral Prayer. ¡Gracias! ¡Gracias!